Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Muy buenas a todos culés, ¿qué tal estamos? Acaba de empezar el partido en Vallecas, Rayo Vallecano 0, Barcelona 0 Por cierto, no me sorprende para nada la titularidad de Ferran Torres Yo sabía que iba a ser titular, de hecho lo puse en la alineación de ayer como titular para el partido de hoy Yo creo que Hansi Flick, o mejor dicho, yo creo que aquí pasa dos cosas O hay orden de arriba Hansi Flick para que ponga a Ferran de titular O es una señal clara del alemán a Deco para que le fiche cuanto antes a ese extremo izquierdo tan deseado del Barça Estaremos atentos a los acontecimientos, sobre todo a lo que va a pasar de aquí hacia el mercado Que seguramente van a pasar muchas cosas Vamos a por el partido, vamos, fuerza Barça Vamos, 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 cuidado, que rayo vuela tío Que rayo vuela tío, hostia Venga, vamos, 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 que no se puede dormir con estos, eh Quedamos tres años sin ganar aquí Cuidado tío Cuidado Vamos, 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 vamos No me está gustando para nada este inicio del partido Para nada No me huele nada bien este inicio del partido El Barça salió dormido Y el rayo mordiendo, como siempre El rayo vallecano como pitbulls ahí, el Barça Echando la siesta, este inicio del partido Va, 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 vamos, vamos, vamos Cuidado Mira, Inigo, fuera de su sitio, tío Lo sabía Lo sabía, tío No, lo sabía Que iban a marcar Que estamos jugando como una puta mierda, tío Lo sabía Si es que lo merecen, tío Si es que lo merecen Han salido a morder Han salido a morder Y nosotros vamos Como una mierda ahí Durmiendo Me cago en la hostia, tío Es que de verdad, tío De verdad, de verdad Así vamos a ganar Así vamos a ganar, tío Así nos van a golear esta gente Venga, vamos, 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 vamos Vamos, vamos Buena Buena, hostia, qué balón Bien Cago en la hostia, tío Buena, la min Bien, bien, bien Bien, bien El único El único, la min El único que es capaz de hacer algo diferente La min ya mal Nadie más Nadie más Lleva todo el puñetero verano diciendo lo mismo El único que marca las diferencias es la min ya mal Nada más Nada más Cistamos fichajes, hostia Hay que cerrar esta semana un fichaje Por lo civil o por lo criminal Si no vamos a ganar ni una mierda Ya vamos a ganar al Bilbao Y Bilbao en casa y ya está Ya tenemos equipo Champions Es que de verdad Yo no sé qué cojones hace Pedri Doble pivote, de verdad Pedri no tiene físico de jugar ahí Pedri tiene que jugar de media punta Está Pedri muy lejos de la portería Pedri tiene que jugar donde lo puso Xavi el año pasado Cerca de la portería No tiene físico Mira, Pedri mareado Es que de verdad este Hansi Flick está Está soñando este tío De verdad Yo no quiero decir alguna Una palabra fuerte Es que estoy flipando con este Hansi Flick Vamos Pedri doble pivote Casi jugando de doble pivote Con lo templito que es Pedri tiene que marcar las diferencias arriba Cuidado Cuidado tío Cuidado Uy, 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 uy Hostia No jugamos a nada tío Venga, vamos 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 Buena 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 Vamos Rafinha Pero Rafinha tío Suelta el puto balón ya De verdad De verdad tío De verdad tío De verdad Es que de verdad Esa gente Como están hoy tío Como están jugando hoy Que mal están jugando hoy De verdad Que mal están jugando hoy Hay que cambiar algo Pero antes de la primera parte Vamos Es que si no nos van a marcar el segundo Están jugando al contragolpe A morder Y nosotros A lo que salga Al Barça de Xavi Del año pasado Venga, vamos 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 Pedri de central Pedri, vamos Casi de central Jugando de central Prácticamente Yo no Yo no entiendo nada Yo no entiendo ni una puta mierda La verdad Venga, vamos 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 Ferran Que contigo estamos jugando con 10 Tío Estamos jugando con 10 Contigo Ni tocas el balón De verdad De vergüenza De vergüenza Rendimiento tuyo del Barça Tío 65 millones De euros Guardiola El culé El culé Guardiola Nos vendió los troncos de Ferran y Eric García Ahora sí El otro portugués Puso todas las pegas Todas las pegas Bernardo Silva El culé Guardiola Muy culé Guardiola Vamos Está decep... Vamos Me ha decepcionado Pep Me ha decepcionado Me ha decepcionado Y ya de no hablar ¿Por qué no vino a tener el Barça antes? No Messi sí Messi sí Messi tiene que jugar en el Barça gratis Pero Guardiola no Guardiola no tiene por qué enterar en el Barça gratis ¿No? Aquí hay que ser del Barça Joder Del escudo Cojones No de las personas Ni de los jugadores Que eso se va pasando Del Barça Defender al Barça siempre Encima de todo Y Pep Nos las ha metido doblada En los últimos años Nos las ha metido doblada Pep Guardiola Con Ferrán y el otro De Eric García Claro Ahí tiene que estar Pedri tío De media punta No de... Es que de verdad ¿Dónde está Marc Casado? Hansi ¿Dónde está Marc Casado? ¿No te gustaba Marc Casado? Me cago en la hostia tío Venga Vamos 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 Final de la primera parte Rayo 0 Barcelona 0 Una primera parte Que la verdad La hemos jugado Como una auténtica mierda Con Ferran Torres Ya es prácticamente Jugar con 10 Y ya con Vera Pedri Jugando casi de central De pivote En muchos tramos de esta Primera mitad La verdad es que dan ganas De apagar la tele Y irte a Yo que sé A tomar algo Es que no entiendo a Hansi Flick No le gustaba Marc Casado ¿Eh? Le llamaba al nuevo Kimmich ¿En qué quedamos Hansi? ¿En qué quedamos? Yo he avisado He avisado Con ganar al Bilbao en casa No estamos a la altura De los grandes Y en esta primera parte Se ha visto claro Necesitamos fichajes Y que Hansi se deje de tonterías Y que ponga Pedri de media punta No de pivote Joder Que no tiene físico De jugar de pivote Tiene talento Y tiene que marcar goles No estar ahí de pivote Hostia En fin A ver qué tal En la segunda parte Vamos a por ello Acaba de empezar La segunda parte Hansi Flick Ha dejado al tronco de Ferran En el banquillo La verdad es que se ríen Nuestras putas caras Ya con verlo de titular Yo creo que se ríen La puta cara De todos los culés No entiendo a Hansi Flick Y pone en su sitio A Dani Olmo Vamos a por la segunda parte Vamos Joder Vamos Ahora sí que hemos salido bien Vamos Claro Sale el tronco de Ferran Y cambia el partido Si jugamos con 10 Con ese tronco Le tienen que regalar Que lo regalen a Guardiola Al listorro de Guardiola De Guardiola Nos ha metido doblada 65 millones Cule Cule De Guardiola es culé Vamos Yo soy madridista Soy Guardiola es culé Vamos Guardiola es culé Como se está comportando Con el Barça Últimamente Si es culé Yo soy madridista Vamos Tirado a la mierda Toda la primera parte Con ese tronco de Ferran Jugando con 10 Ya chaval Pau Víctor ¿Por qué no mete a Pau Víctor? Es que estoy flipando Tío ¿Por qué no ¿Por qué no pone a Pau Víctor? Que la rompió en la gira Me está decepcionando Este Hansi Flick De verdad Yo no soy resuladista Vamos Buena Gol Gol Buena No tío No Vamos 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 Bien 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 Estamos jugando bien Estamos jugando bien Que detallazo de Dani Olmo Tío Que pedazo de jugador La verdad es que Lo han machacado Tío Lo han machacado Justamente Es un pedazo de jugador Lo más positivo hasta ahora En el partido de hoy Viendo a Dani Olmo No vamos a ver Jamás A Ferran Torres De titular Porque lo que está haciendo En 5 minutos Lo que lleva en el campo No ha hecho Ferran Torres En los 3 partidos Que ha jugado titular Oh Dani Olmo El gol del año Tío Me cago en la hostia Tío Iba a ser el gol del año Tío Que partidazo está jugando Dani Olmo Tío El gol del año Tío Que lástima Vamos 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 bien Que vamos a empatar Queda tiempo Vaya partidazo está cuajando Dani Olmo En esta segunda parte Vaya fichajazo Vamos Si yo no sabía Que íbamos a empatar Nada más sacar Al tronco de Ferran Sabíamos Sabía que íbamos a empatar Y claro Lo que yo digo Pedri tiene que jugar Adelantado Pedri no tiene que jugar De pivote Hostia Vamos Vamos Este es el Pedri que queremos Este es el Pedri que queremos Vamos Vamos Claro Pedri tiene que estar Al lado de la portería No de pivote Vamos Vamos a ganar Vamos Joder Vamos La clave ha sido sacar Al tronco de Ferran Y meter a Dani Olmo Está cambiando La segunda parte Y el partido Vamos Vamos a ver A ese tronco Más de titular Joder Que es jugar con 10 Tío Si es el Barça Lo tiene que regalar Y ahorrar su ficha No hace falta venderlo Regalarlo Ahorrándose fichas Al Gol Vamos Lo sabía Lo sabía La clave estaba Sacar a Ferran Sacarlo Y meter a Dani Olmo Ahí estaba la clave Y adelantar un poco La posición de Pedri Y no dejarlo jugar Prácticamente central Vamos 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 Gol Gol Hombre Lo va a revisar Gol 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 Bien tío Bien 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 ¿Cómo está Koundé Tío? Robo 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 Tío Hostia Lo sabía Lo sabía Soto Grado El Cabernario Lo sabía Lo sabía Robo 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 Vergonzosa La liga De los ladrones Robo Auténtico Atraco Al Barça Vamos Ni lo tocó Ni lo tocó Ni lo tocó Lo mismo Lo mismo que el penalti Dani Olmo Lo mismo El mismo contacto El doble rasero Uno no es penalti Y el otro es falta Pues así Así Hay que luchar contra 12 Hay que jugar contra 12 Para ganar esta liga Vaya vergüenza tío Vaya vergüenza Vaya puta vergüenza tío El Madrid no tiene los cojones de anularlo No tiene los cojones de anularlo al Madrid No tiene los huevos de anularlo al Madrid No tiene los huevos de anularlo al Madrid Ese no puede anularlo al Madrid Pero al Barça sí Al Barça se lo quita Al Barça se lo quita Pues así va la liga de Tebas Señores Así va la liga de Tebas Así 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 gana el Madrid Vamos Ni robándonos Vamos Ni robándonos Ni robándonos Nos ganan Gol Gol Vamos Vamos Mira Este gol va dedicado A todos esos culés Que ha rajado este chaval Mira El mejor del partido El MVP El MVP Gol Vamos Vamos a por ello Ni robándonos Ni robándonos Vamos Que se prepare el tronco de Mbappé Que se prepare el tronco de Mbappé Cero goles Dos donuts lleva Venga Lewandowski Le han quitado un gol Le ha robado un gol hoy Mira Dani Olmo Fichajazo Hay que pedir perdón a Olmo Loyo Los culés que ha rajado de él Tenéis que pedir perdón a Olmo Vamos otro Otro Uy Olmo 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 Pedri lesionado otra vez Lesionado Tío Pero esta es de roja Esta es de roja Esta es de roja Tío Mira, mira, mira Oh Otra vez Pedri lesionado Otra vez lesionado Tío Mira, mira, mira Ya está Le jodió el tobillo Tío Qué vergüenza Tío Qué vergüenza De arbitraje Tío Qué vergüenza De arbitraje Dan ganas De apagar la tele Y vamos De verdad Te vas a otra parte Estoy de vergüenza Se va Pedri Pero parece que no es nada Por pudencia Antra Fermín Parece que no es grave Menos mal Menos mal Menos mal Hostia Bernal Tío Qué pedazo de pivote El mejor pivote Vamos, de la liga Con 17 años De la cantera Vamos Vamos Otros con la cartera Nosotros con la cantera Vamos, vamos, vamos Vamos Esta es la diferencia Minuto 94 El rayo reventado Un equipo tan físico Como el rayo reventado Y el Barça como motos Como aviones Volando Gol, gol, gol Uy Esta es la diferencia Entre el Barça de Flick Y el Barça La temporada pasada De Schal Atención Minuto 97 Lesión de Marc Bernal Muy mala pinta La verdad es que Muy mala suerte Muy mala suerte Tiene muy mala pinta La rodilla Ojalá que no sea nada Pero A mi verdad que Tiene muy mala pinta Y puede haber Cambio de planes Con el fichaje del extremo Porque si este chaval Se lesiona Entonces el Barça Está obligado a fichar A un pivote Pero apita ya Tío Hasta que empate rayo Vaya arbitraje de mierda Tío Vaya arbitraje de mierda Tío Buena, buena Gol, gol de la pina Vamos, vamos, vamos Gol Nada, nada Que vergüenza Cabernario Cabernario Eres un cabernario Subtogrado Cabernario De la camiseta De la camiseta del Madrid Final del partido Victoria muy importante De Barça Lo de Pedri Tiene No tiene mala pinta Pero todo lo contrario Lo de Marc Bernal Una auténtica pena Como estaba jugando Ese chaval Me da a mi Que tiene una lesión Grave de rodilla Ojalá me equivoque Pero todo apunta A que es una lesión Grave de rodilla A ver que pasa Vamos a estar pendientes De lo que dicen Los médicos Esto ha sido Todo por hoy Amigos Jules No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a seguir luchando Contra todo Y contra todos Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos